donde estamos donde estamos fortaleza de allá que era allá que será una fortaleza de un lugar que se llama allá de la digo yo por el título el nombre de esta ciudad estará ligado eternamente a la masacre de los partizanos de alagra hasta el final pero no pudieron hacer nada contra la maquinaria nazi de que va la juego por cierto aunque es lógico cayeron directamente en su trampa de unos chicos que paren a otros muchos cadáveres quedaron calcinados e irreconocibles pero los partizanos no han muerto en vano su sacrificio nos permitió obtener la información que necesitábamos conoce la operación avalancha y el plan de los aliados para invadir italia atento si la flota es atacada a estas alturas mira sardinia majorca como dice el uss ancon es la nave de mando de la operación avalancha eso implica que el objetivo principal es el comandante en jefe aliado bom pretende matar al general eisenhower el golpe es un puto bombe que trae eso nunca me dio buena espina ya mira un poco debo detener esos misiles debo detener a estas alturas debo detener a estas alturas debo detener a estas alturas Let's go baby Pues ya estaríamos Pues ya estaríamos Era dormido ¿Qué tal? Joder ¿Ah? Solo digo yo ¿Vale? ¿Nesli? ¿Qué? ¿Vas a jugar bien hoy? Eh... Sí Pues venga Ya ven, ya ponerme el botequín Joder Te pones esto Toda la partida anterior Para hacerlo Yo puta Oye, aquí no hay para Misiones secundarias Vale, pues venga A por aquí arriba Hay unos chicos Que nos hablan No, yo voy a pasar de ellos Así que Bueno Voy a ver Te encuentro trabajo A ver dónde hay que ir Hostia que Hay muchas explicaciones aquí Ya, ¿eh? ¿Cuántas preguntas sin respuesta? Entrar a fortaleza Ah, pues mira Al final tiene razón, ¿eh? ¿Ves? Voy a fortaleza esto Bueno, mira Es que... ¡Eh! Vale Ahí delante hay dos oficiales Oficial, oficial De oficial, ¿eh? Te quedas tú que... Vaya, igual hay más Pero... Igual hay que aniquilarlos, ¿eh? Igual no se mire Hola, ¿qué tal? Vale, ya que es... O sea, es que a los dos Hola, bueno, tal vez Mira, mira, mira Atenta a esto Tira la piedra Corre, 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 corre Tira la piedra Es contra la mano Pero tírala Pero tírala Tírala Ah, pero igual me ha visto ya Chivato, asqueroso Eh... Pues ya hemos empezado Pues ya estaríamos Mataba por la surgilosidad Uy, uy, uy ¡Hostias! ¿Tú qué te vas a decir, niño? ¿Te has matado? ¿Te has matado? Pues muérete ya Ah, que no te mueres Pero te voy a morir ya Pesado el niño este No quiere, no quiere No quiere No, 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 tía Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En un momentín Me encerillo rápido yo ¿Esto qué es? Ah, mira, para mascarar el sonido Mira, si no me escuchan A ver, que hay un chico aquí con Un arma Ahí, ya está, ya está, ya está No sabéis No huyas Compartle ¿Eh? ¿Aquí intenta ir? Para ti Ahí, ahí, ahí Ese te va a decir yo Si no fuera por esto Este juego sería una puta mierda Vaya ¿Te lo haces chivado? Joder, puta ¿Dónde está ese? Te esquivo las balas Ya Va a estar el otro Ya Ay, 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 ay Madre mía Cuidado que no explotan cosas Uy, uy, uy No, no, no Uy Voy a registrar este mientras Ey 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 Espera, espera, espera Espera, espera Que la gente está aquí nerviosa No quieras, eh A ver Bueno Pero ¿Por qué no morís, tío? En serio ¿Cómo? Ahora Ah, claro, era así Hay que dejar apretado el El R1 Me están disparando mucho esos chicos Hostia, a mí Ah, claro Es que tengo uno aquí Claro Tengo un sentido Ah, mira Yo tengo otro aquí ¿Te me has matado? No, te he matado ¿Para qué te voy a matar? Hay uno detrás, eh Sí, al que estoy disparando yo ahora Pero Joder Vamos por Ya, pero ¿Cómo aguanta esto, macho? Te he regalado toda la pulmonada Ya, eh Ay, 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 ay A ver A ver No fue a mí El puente Aquí hay toda mi gente Cuidado bien toda mi gente, eh Oye, ¿qué me ha dado? Toma Chacho, espérate Ay, mira, hay otro aquí Murella La ha matado Vale ¿Qué hay gente? El puente ya no está, ¿no? Más tardes Vale, por ahí vienen más Claro, es que si tardamos Bueno, 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 bueno Te he pillado La gacha Toma Me he caído ¿Qué ha pasado? Oh, qué lástima Uy Ey Déjame, amigo Ay, ay, ay Me he matado Ya te salvaré No, 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 no Vamos a tardes Ay, claro, no puedes parar Sálvame Salva tu win Hay uno atrás Ya Toma Madre mía, la caleo ese No me agarrajo Va adelante porque si no, macho, esto no Sí, pero ¿qué te iba a decir? Igual que ir registrando gente, eh Voy a coger balas y las cosas Pero luego Joder Va mejor la pistola que la galleta A ver Dame todas tus cosas Joder, ladrón Pues por allá adelante se ve como una ametralladora, eh Hay que ir Ahí Ah, mira, por aquí abajo Ay, mira, aquí hay para explotar Aquí hay para explotar ¡Hostia! ¡Para ti! ¡Eh, eh, eh! Bien ha sido Yo no me he traído de ahí arriba Te estoy diciendo ¡Ahora va! Esto le ha explotado, yo ¡Va por culo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre que explota! ¿Para que tal eso? Sí, no sé, ponía para poner cosas Y pum ¡Cuidado que hace pum! Ah, pues mira Ahí al fondo hay ¡Uno! Se hace pum A pa ¡Para que rompe! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Tanto el pulmón Toma, pa' ti Vale Ah, no, pero esto es pa' explotar Ah, viene que entrar por aquí Vale, vale ¿Viste? ¡Oh! ¿Qué me dio? ¡Oh! ¡Oh! Más hostalizo ¿Qué coño? ¿Qué? A ver Cuantas sensaciones, eh A ver, he instruido, eh Yo ya Bueno, más tarde ¿Me arribes? Ahora no, jodas No, no, estoy aquí dentro Luego, luego Espérate Es que me ha matado a tu explosión ¡Ay! Le he reventado ¡Ah, vaya! ¡Salva a tu queen! ¡Ay, ay, ay! Está mal, espectáculo Espérate, voy a lutear a este A ver qué tiene Sí, sí, no pasa nada ¡Ay, ay, ay! Espérate, también tiene algo más Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, ¿qué tal? ¿Estás bien? A ver cómo lo haces, eh Que me duele mucho aquí ¡Ay! Venga Por esto me voy a cular, va Tengo por aquí una venda O venga Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Entrar para adentro en cerilla Y hacer cosas Vale No aviso a nadie, eh Sabotea los misiles Bueno, no os pongáis nerviosos Ya está, ya pasó Oye, aquí hay mucha gente, eh Mucha gente no sé Pero muchas cosas para hacer, sí A ver si va a ser la última misión Y nos tenemos que tirar aquí 27 minutos Uy, uy, uy Y todo lo que hay ahí Digo, por eso te digo Vamos, sigilosos, eh Vaya Me han pillado Vamos a matar al niño ¿Por qué la vamos? Yo por este Estoy la pajalela Me siento en un mudalo Uy Uy, uy, uy ¿Y aquí qué hay? Están subiendo Uy, uy, uy Ay, ay, ay Ay, qué asustado hizo Toma, me jodete Yo puta No se puede Creo que lo vienen por detrás, eh Granada lanzada Has dicho, niño Vale, cosas Esto está a tocar, eh Sí Alguien que se deja Aprovecho Aquí hay que hacer algo, ¿no? Vale Ahí hay un botón Pero es botón Es que ponía Ah, no, colgar Ah, que sí Ah, que tengo pupa Espérate Imagurar Lo voy a todo Con oscuridad Ay, ay, proteja a tu guin Ay, ay, ay Que para Good work Ay, 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 ay Y por Mata ¿No te golpe? ¿Sí o qué? Mira, mira, mira Olen, todo el vendrá Amendalejo Sigo sin saber Qué hay que hacer aquí, eh Pero bueno, oye Hay que investigar Encuentra el modo Eh, man Hola, buenas tardes No, que me ha disparado un chico Pero ¿a dónde estás? Abajo en todo Abajo, tete Y me estoy arriba, tete Uy, 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 uy No me... No me... No me agrada el celular, eh Ay, 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 ay Hostias ¿Esto qué es? Tengo que interactuar con esto No sé lo que es Interactúa, interactúa He interactuado, he interactuado Estoy desbordando Corre, corre Corre que desbordo Uy, uy, uy Corre, igual explota eso, eh O no sé No jodas Bueno A ver Algo de ácido A ver, ¿qué le pasa a este? Igual es para que no nos escuchen Toma Hasta luego Mira, se han enganchado Son instigador 500 de... ¿Esta hace algo? A ver, cuando me acerco Voy a explotar, ¿no? Me muero Hola ¿Se está reyendo entre ellos? Sí, hombre En el corazón Que sí, que sí Voy a morir Que no mueras ¡Ay, que hay un tanque! Sí Hostias Voy a morir Toma En el craneo Corre, corre, corre Hay un tanque detrás Toma En el craneo Vaya Un poco al otro Joder ¡Ay! Pero no sé Eso que ha sido ¿Para qué ha servido? ¿Ha servido para algo, no? Supongo que será Para despistarles Pero aquí hay un tanque ¡Ah, mira aquí! Me cago en todo tú Calma, 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 calma No me pongo nerviosos A ver, ¿esto qué es? Indica los objetivos Y aquí, pues, recubro la estrategia Sabotear las características Sabotear los misiles Indica los objetivos Y saltar los misiles Madre mía Bueno, me parece que Esta misión va a ser un poquito Larguita Ya va Para ti Vale, la última Hola, pues, voy Tengo bien jatadao, tú ¿Ah? Así como el del vídeo, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Hola! Estoy viendo por todos lados A ver, coge cosas, coge cosas ¡Ay, ay! Ya le han eliminado Sí Todos son jugadores ¿Qué? ¿Qué es eso de ahí? Hay que explotarlo, fijo Mira el mozo este Dímelo por detrás ¡Mozó! ¿Qué cojo en él me está dando? ¡Judir! Se me ha reventado Joder, es ágil La persona esta, ¿eh? ¿Esto qué es? Ya le he eliminado Estoy explotando algo, ¿no? Ah, pues sí Bueno, bueno Igual eso es lo que hay que hacer Y aquí cae Hola Ojo ¿Qué tal? Me pone detrás uno Uy, 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 uy Vamos a ver Te he pegado Pues nada Pues nada, no te mueras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que tengo uno detrás Ah, pues igual Por eso están disparando, ¿qué? Al revés ¿Qué? Hola ¿Me ayudas? ¿También cae yo? Eh, está en la zona despejada No te quedas tú que tienes muchas ganas, ¿eh? Pero bueno Uy, estoy jodido también, ¿eh? ¡Holi! Qué raro en el suelo, tú Lo que haces para que te toque, ¿eh? Muy bien, así me gusta Venga, va Ojo Ojo, que viene una persona ¡Brrr! Ah, no Hola ¡Ay, ay, ay! Igual fallezco, ¿eh? Pues yo te he dicho, igual fallezco Estoy jodísimo No, no estoy yo ¿Listo? Vale, ahora aquí hay que mirar estas cosas Mira cosas por ahí, sí Cuidado, ¿eh? Que esto hace pum Que te va a petar Vale, pues igual muero, ¿no? Vale, ya está Ya vamos a pasar el juego Me da a mí que no No queda poco ya No tengo... Ah, bueno, tengo un boquitín Pero... Alguna más estaría bien, ¿eh? Que estos son muy agresivos Y por aquí hay tanques ¿Hay gente aquí? Mina anti-tanque Pues... A ver, ahora tenemos que ir aquí ¿Dónde estábamos antes? De arriba ¿Dónde está el puto tanque ese? En la zona de arriba Aquí ¿Arriba, tete? Bueno, digo yo Tiene un tanque ahí, armado Hostia, espérate Estamos en... Treppenhausen Es por aquí, es por aquí Es por aquí Ah, vale, vale Sí Treppenhausen Ábreme esto Vaya No, no, no ¿Y qué más? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba Vale, tete Abajo están los tanques O para abajo también, si quieres ¿Sí? Pues venga, vamos para abajo Ah, vale, por aquí, por aquí Ah, vale, por aquí Ah, vale, por aquí Ah, vale, por aquí, va ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué tiene usted, caballero? ¿Tiene usted algo para mí? ¿No? Vale, mira Caz por persona Por aquí, por aquí Por aquí Toma, un botiquín Baja ¿Y? Baja Tíralo abajo Ahí va ¡Uy! ¡Ah, chicao! Joder, ¿qué tal? Vale, aquí hay que... Sabotearlo En el tanque... Aquí hay gente en el tanque Es algo así no me ve, ¿no? O igual sí Descubrido Vale Vale, ¿qué hago yo ahora? En esta situación, ¿ahora qué hago yo? Este tanque hay gente, ¿eh? ¿En este? Sí Ah, pues iba aquí Cuidado, cuidado, ¿eh? ¿No tienes tú de eso para...? Pues no sé Antiminas de esos... Minas de... Minas ese... Minas antitanque Pues venga Pues la pongo Mierda, espérate Ala Ala, la dejo Venga Me voy a morir, pero... ¿Han explotado? No, no Ah, mira, ahora me sale para ponerle una mina de esas ¿Te va a tener una granada? No, no, espera, espera, ahora Ya está, 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 ya está En lo que recalgo Darkman Hace boom ¡Yeah, bebé! ¡Joder! ¿Cuántas veces peta esto? ¡Pum, dos, tres o cuatro! ¡Salté de ahí! Que estoy muy exagerado. ¡Eh, que estoy aquí en medio! ¡Ah, mira! ¿Ves? A botear. Esto es lo que te decía yo. ¡Ah! Esto es lo que he hecho en el otro lado. ¿Ves? ¡Claro! 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 ¡Hostias! 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 ¡Reveran! ¡He cogido una granada de mango! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, niño? Aquí hay gente. Este eres tú, ¿no? ¿Esto eres tú? ¡Eh! 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 ¡Ah, coño! ¿Que están aquí? ¡Hola, buenas tardes! ¡Claro! ¿Por qué te pensas que cago ahí? ¡Yo qué sé! ¡Eh! ¡Mantéame para estar al otro lado! ¿Para qué? ¿Eh? ¡Jajaja! 1 de 5 digamos mira aquí al lado tu... joder me estás dando asco quiero hablar que pasa reiniciate anda he perdido mi habilidad de habla con lo que tu eras jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj este no no sé hay que hacer algo hay que recuperar los datos técnicos a papeles cosas vaya vaya para dispararle wey está por aquí arriba aquí 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 ya está adquirido habrán oído bueno daño aquí es posible voy a ayudarte bebé cuánta gente no es una rave esto que vamos para tú esto lo menos pues ya pesa está muerto esto para los 25 días claro entero tú vale la gente ha marcado y aquí hay saboteaba fábrica va a la mierda esas de que ha sido yo antes a esto de aquí a lo que soy yo bueno vale esto ya está no no aquí hay que hacer algo las válvulas esas no no bueno puede estar las las cacharras arriba y para ir arriba me voy buscando mira, nos han visto, claro ¿no era que rompe esto, no? ah, igual era así no por aquí por aquí, por aquí, por aquí por aquí, por aquí por aquí, por aquí por aquí, por aquí, por aquí por aquí, por aquí, por aquí por aquí y ahora sería aquí, madre mía, no seré yo el líder de la aplicación, ¿no? vale, ya que está saboteado ahora hay que ir al otro lado claro, el que marca en el mapa tenía sentido, ¿qué sí? anda, mira, aquí había una de estas para subir vaya, bueno una tubería vale, ahora aquí hay que sabotear los misiles hay people, ¿eh? vale, más divertido se hace ¿qué haces por ahí? ven para acá ¿para allá o para acá? ¿para dónde estoy yo? salva tu queen están alertados ya, no sé por qué ¿estamos granadas? es que están hay muchos juntitos ahí, ¿eh? pues yo tengo, ¿eh? espérate tengo tenete ¿pero esto explota al tirarlo o no? no, no, no guárdale, guárdale ¿qué es ácido? oh, han matado a los cuantos, ¿no? pues sí vaya, 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 vaya quítame el pene de la cara sal joder me he caído oh, ¿qué ha pasado? sálvame pero, ¿no puedes andar para mí? no puedo es que me está dando a mí ahí si voy ahí me mata vale, vale, vale vamos, corre, corre, corre está aquí arriba vale, mira vale, me acuerdo, vaya yo me tomé de sangre vale, muy bien, bebé tío te salva, vale hola, mozo descorrido voy a morir joder, si tanto voy a morir oh, me caigo estoy herido oh, Dios santo cielo necesito, gelpe gelpeame ¿esto de aquí es un señor? ¿por qué haces en el suelo? pues matarlo es otro estilo ¿eh? ¿qué has llevado tú? hola vale, tal voy yo gachadito para revivirte y vas a ir después de pie vale pollos lo han querido yo no quería pero me va a tocar matarlos ya a ver si lo veo eso va a empezar ¿dónde están, tío? toma toma por culo tu cabeza de mierda hostias espérate que hay arriba o abajo hay gente aquí uy, 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 uy pues no me lo están toma otra vez me lo alejo arriba en las pasareles estas ¿no? mira, mira, mira mira, mira vale, vale, vale me he pensado algo por ahí a buenas horas ya no hay nadie vale, nos han matado de todos a ver el control es muy pésimo mira, mira, mira mira, mira, aquí hay uno me he dado a matar, eh el chico este me he hicido a tomar por culo uff, ¿qué es esto? ole pues ha sido tú que te polla hostia 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 estaba, uy estaba a nada de vida descubrido ¿qué me ha descubrido? que lo reviento ¿qué hacía, niña? es aquí sabotear solicitar el bombardeo ¿cómo? puedes solicitar ah, solicito solicitalo solicitalo solicito, eh solicitalo solicitándolo Dios al final te lo chico ahora viene la traición soy yo ah, no ay, Dios me jodas jajaja ese es el boom el boomer ese vuelta a mi jugador ajá el friend of the world este sería barba, creo me suena no ah, ves es el boom es que lo reconocimos ese peinó ya, que ha venido ahí bien arregla ICO vale te quería mojar tenemos a Kessler y hemos destrozado las instalaciones somos uno campeón así somos nosotros nos gusta hacer travesuras un saludo a ti es el que tú estás a ti ¿es el que tú estás a ti, no? el Amcor ese el Amcor un saludo a Amcor que sé que hay que ver mis vídeos es catalán o que es el chico es catalán o que es el chico porque Amcor de Matarrojo o Manresa porque el nombre es catalán confundo ya porque estamos viendo el final y estamos aquí hablando de cosas que no viene a cuento mira a la novia de Chucky han traído ¿qué la han hecho? ¿dónde lo vamos? ¿se pasa el Putin en la de atrás? vamos más tarde es súper femenina ¿eh? ahí el papá ahí mi papá ¡pum! ahora disparo yo cuéntalo Chucky este corre corre, corre, corre ¡ay, ay, ay! ¿no? ¡hostia! vaya mira, la sangre me había hecha ¿eh? madre mía pues igual lo ha matado ¿eh? ¿tú crees? que traviesillo ¿eh? ¡eh, eh, eh! ¿qué pasao? ¿qué pasao? ¿qué pasao? que ahora somos dos ya no somos uno ¿eh? hostia nos han descubierto joder joder que sorpresa yo quería pasarme el juego sin ser visto vamos a tener a bomb vamos a tener a bomb pues venga ¡sprint, sprint! hostia ¡oh! ¡cazado! ¡uy! que se va en avión travesillo no me va a dar tiempo de aquí a que vayamos para allá ¡oh, mira! pues ya se ha ido ya ¿qué va a hacerle? ¡ah! igual hay que disparar ¡dispáralo! 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 pero si aquí está el cristal este no se puede disparar ¿no? pues entonces ¿para dónde hay que ir? yo sé ¡ah! igual por aquí ¡oh, yo, 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 yo! ¡que lo detengan! vamos a por ti ¡bomb! ¡uy! están muriendo en los de abajo ¡mira, mira, mira, mira! ¡va por ahí! ¡ahora! ¡corre! ¡sáltele encima! ¡ahora! con disparo ¿qué pasa? ¿que te tengo que disparar de aquí, tú? sí, hombre no, no ya, va por la misión fallida mira, mira sale rojo es en fuego ahí, ahí, así me gusta ¡que se nos va! ¡que se nos va! ¡toma! un par más mira, el de adelante al de adelante ¡hasta que tengo al monstruo este nervioso! ¡corre, que se nos va! ¡corre! ¡boom! ¡oh! ¡ay, que se nos va! igual que hay que dispararla a él ¿eh? no, a él no para que no huele el avión a los motores bueno, buen viaje ya nos mandas a postar ¡adiós, bomb! ¡ay, que se cae! ¿se ha caído? ¡ah, pues bueno, me detenido! ¡hola! te vayas mirando ¡eso es un momento incómodo! ¿pero qué ha pasado? no sé ¿quién dispara? lo has cubierto ¡mira, mira, mira! ¿qué ha pasado? ¡ay, que se cae! ¡dispárale! ¿no tienes? ¿no hay un hilo? porque para... ¡ah, espérate! que igual hay una torreta aquí arriba aquí viene ¡dispárale! ¡ah, se da tú! estoy, 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 estoy aquí viene ¡ojo, ojo! ¡toma! ¡ya está! ¡toma por culo! ¡pero no te caes aquí encima, eh! ¡hija puta! ¡uy, uy, uy! ¡uy, uy, uy! ¿seguro? sí, no se ha dicho listo cuando le he disparado pues... venga hasta luego ¡qué cabrón! ¡me ha engañado! ¡tira de que se va! me he sentido utilizado ¡buen viaje! ¡eh, ha dicho listo! explota, explota ¡qué pesado! ¡ya, a ver! ¡pesado! ¿dónde están estos? no ha dirigido a nadie tampoco el coche me ha enfadado va vaya la misma ha fracasado vaya ¡ah, pues igual se ha ido, sí! tiene pinta pues... igual hay que dispararle a él, eh no, al avión que no, al avión no es que él está ahí cubrido con cosas ¡corre, corre, corre, corre! ¡corre, igual, peta! ¡corre, corre, 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 corre! ¡corre, corre, corre, corre! ¿le tiro la piedra? y esconde la mano ¡ay, ay, ay! ¿no te vas a escapar ahora? joder, lo que pasa es que ahora estoy cansado ¡por qué no te puedo coño! a ver si hacemos ahí ¿eh? ¿ya está? ¡me hemos roto! ¡sí! joder ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡PEFORIDO!!! Ya era hora, macho. Sin ánimo de ofender, eh. Anda. Vaya. Anda. Pues... ¡Noooo! Ahora final, ¿no? ¿El pílogo? No, el pílogo. Ahora cuando pierda el juego. ¿Te imaginas? La flota está a salvo. Incluso Lancon, la nave de mando de Eisenhower. La operación avalancha salió según lo planeado. El quinto ejército americano y el octavo británico llegaron al continente. El ángel murió. La chispa que prendió se expandió como un gran incendio, que allanó el camino a los aliados. Pero el camino a Roma puede ser traicionero. Pasará un año antes de lograr atravesar la línea gótica. La principal línea defensiva de los alemanes. T. Ender. Pues ya... En el Hyper 5 no volvemos, ¿eh? Yo ya. En el Apli 5 o demás será. O PC. También. Quiero que va a ser PC. Sí. Me... Joder, estos trofeos me han salido, ¿no? ¿Qué? Estos trofeos me han salido. Ah, yo creo que tengo desactivado eso, es verdad. No lo he divisado. No se mola, tío. Ya, pero cuando juego empecé al... Al The Last of Us. Es para que no moleste. En pantalla. O cuando capturas con la premio salen. Pero con la captura... Da... Lo era así. ¿Eh? Falta un día, ¿o no? Sí, sí. Tú estás atento. ¿De qué está labrando? ¿Este quién es? ¿A todo esto? Yo qué sé. Habrá salido más veces, supongo. Pero no te lo pienses demasiado. Es manzana. No. No, ni... Ni, no, ni, no, ni... Pues... No, ni, no, ni, no, ni... ¿Te callas? Ni, no, ni, no, ni... ¿Cómo se llama protagonista? Es que no sé ni cómo se llama protagonista. Es el basamiento de los juegos. Me los paso y luego no me acuerdo ni cómo... Esto lo voy a quitar, ¿no? Vale, hasta luego. ¿Se va a quitar? Ah, vale. Anda, mira, no hemos agoteado todos los misiles. Qué lástima. Bueno. Pues ya estaría. Ya está terminado. Espero que os haya gustado la... 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 Ardebomb. Lo hemos dado un rato, pasándolo 4 meses después. Pero oye, aquí está, ¿eh? Es lo importante. Nunca es tarde. Pues ahora, despídete. Adiós.